Este es el mayor vivero forestal de Baracoa y pese a estar ocupado solo el 50% de su capacidad, atesora unas 100.000 plántulas de especies maderables y frutales con buena vitalidad. Su colectivo hace un alto en la jornada para ratificar compromisos durante el acto de inicio de la campaña de viveros 2021-2022, etapa en la que se prevé producir y fortalecer las posturas necesarias para reforestar unas 450 hectáreas en Baracoa. El compromiso de los obreros aquí en el vivero es producir todas las posturas que hayan falta aquí en el vivero y para llevarla para la civicultura. Estamos planificando un millón 7.000 posturas que garantiza la reforestación de nuestra empresa y da la posibilidad de también atender a algunos clientes del municipio y propiamente de otros municipios que pertenezcan a la forestal de Guantanamo. Unido a las 100.000 posturas que se fomentan en los tubetes del vivero tecnificado, se atienden otras 51.500 a raíz desnudas, todas certificadas por la norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad y avalada con criterios científicos. Nosotros por más de 20 años certificamos la semilla forestal de la empresa agroforestal Baracoa. Poseen todas las características para poder producir posturas de muy buena calidad y de muy buen vigor. Durante el acto de inicio de la campaña de viveros en Baracoa, fueron estimulados los cuatro trabajadores de mejor desempeño integral y se ratificó la decisión de apoyar desde el objeto social de la forestal los programas priorizados del país. Mirudis Matos y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.